El debate causó mucha inquietud En parte de los vecinos de Zona Norte Porque dicen, que pros, que contras tienen estas casas Al final me las traen fabricadas Como pasa en otros países La traen como un food club que la agarran Con un cricket de la parte de arriba Y la llevan, como vivo yo ahí adentro Que es una lata, llegaron a preguntar por Twitter Así que son varias las preguntas y los tópicos Que sería genial que ustedes nos den los detalles Como no, aparte lo primero Para preguntarse es, que es una casa industrializada O sea, que implica Que significa Bueno, es una casa que se fabrica En un taller o en una fábrica En base a un sistema modular Son casas que generalmente son pequeñas De pequeñas proporciones Pequeños metros cuadrados Para optimizar lo que es Los espacios dentro de la casa Y son casas que se transportan O sea, ya Hay como dos diferencias Dos tipos de casa prefabricada Las que se transportan como una caja cerrada Ya terminada Y que se colocan en el sitio Donde se tienen que emplazar O las casas prefabricadas Que se fabrican en módulos Que también se transportan separadamente Y en obra Se van ensamblando Se realiza el montaje ¿Qué es un trabajo en cadena? ¿Sería? Claro Un pro sería que Todo el trabajo Que tarda construir una obra De la manera tradicional Se ve reducido el tiempo Porque ya vienen las cosas Hechas y armadas en fábrica Que tienen un determinado Control de calidad Tienen que pasar por Por distintos controles Hay mano de obra Muy especializada para hacerlo Entonces Las partes de la obra Ya vienen hechas O sea, lo único que hay que hacer Es ensamblarlo Hacerle las terminaciones Las juntas Y eso es lo que se hace En el trabajo en obra In situ, digamos Otro pro sería Que no tenemos que estar calculando El tema del tiempo No, no La lluvia No, el obrero no vino No, se corrió Ya directamente es una cuestión De que está mucho más avanzada Y puede cumplir un plazo Claro Quizás se puede llevar Más adelante Más control Y más rapidez De montar Y tener la casa terminada Contame Pau ¿De qué son los materiales? En principio Tenemos en cuenta Que esto es un concurso Que se está desarrollando Pero me gustaría saber ¿Qué materiales están barajando? Porque por ejemplo Ale me dice Pero cuelgo un cuadro Y atravieso la pared No creo que sea así ¿O sí, chicos? No, a nivel mundial De hecho ya hay Acá se está como todavía Tratando de meter el concepto De una vivienda industrializada En el mercado Pero a nivel mundial En Estados Unidos En España En Japón En Suecia Que fue también una de las De las pioneras En hacer casas prefabricadas En madera Ya es un sistema Bastante Ahí vemos imágenes ¿No? De lo que es Una casa terminada Materiales como la chapa Estructura Puede ser de acero Puede ser de madera Pueden ser hasta Containers reciclados Es decir Hay infinidad de materiales Y también Lo interesante Del concepto De la casa Industrializada Es que también Se le puede incorporar Materiales reciclados Materiales Que hasta después Se puede desamblar O sea Desmontar esa casa Y volver a construirla En otro lugar Es decir Que tiene todo un concepto De la reutilización De su vida útil También Que es interesante ¿No? ¿Sabes? Lo que yo estaba pensando Mientras escuchaba a ustedes El hecho de Buscar un empresario A consultar A través de un concurso Las mejores ideas De 60 estudios Que son De los países limítrofes Bolivia Perú Paraguay Uruguay Brasil Y Argentina Y han sido seleccionados Chile no Que lo fuera Porque Chile ya tiene Un desarrollo propio Hace tiempo Digamos que Chile Es un buen ejemplo En este tema ¿No? Han avanzado hace tiempo Pero digamos Acá cuesta Digamos convencer Digamos Entonces a través De que Buenos proyectistas Y grandes estudios De arquitectos Hayan sido invitados Ya han quedado 15 De los 60 Y en marzo Los 5 premiados ¿Dónde? Serán los autores De distintas alternativas ¿Y esas 5 casas Se van a llevar a cabo Para que uno las vea terminadas Y quizás las pueda llegar a evaluar? Por supuesto Vos vas a tener un prototipo Pero además Vas a poder llevarla De alguno de los lugares Donde venden materiales De construcción Te vas a poder llevar Esa propiedad O sea No pasa en balance Hasta el momento Escuché muchos pros Que están geniales Porque también está muy bueno Uno ir allernándose A cómo va avanzando La industria Pero me gustaría escuchar En este caso Un contra Para una persona Que es muy tradicionalista Y que de golpe dice Pero yo quiero que mi casa Sea artesanal Yo tengo ganas De que pongan Ladrillo o cemento Ladrillo o cemento Que lo midan Que la burbujita Este parejita Y yo ver lo que están haciendo Por un tema De evitar que la casa Se me vuele ¿No? Bien Primer contra Vos estás fabricando Como decíamos De la misma manera Que en una fábrica Se fabrican automóviles Acá vas a estar fabricando casas Entonces La primer contra Es la economía de escala Cómo vos amortizás El emprendimiento La estructura Que vos montaste Una fábrica Un taller Digamos que vaya comenzando De a poco Pero vos tenés que tener Encargos O tenés que tener ventas Porque si no Vos ¿Cómo hacés para producir? O sea No podés Digamos Financiar Toda tu inversión Si vos no tenés Producción Pero después Que tengas salida Esa producción Ese es el primer tema Segundo Es cómo convences A la gente Que acepte La prefabricación Cuando acá Se sigue construyendo Digamos En una forma tradicional Muy racionalizada Vimos chapa Vimos materiales Muy nobles Como para poder convencer Y que la gente también Lo tenga táctil Ahí a la vista Bien Esa es otra De las contras De cómo convences Para que la gente La adopte Bien El otro tema Es la flexibilidad O sea Cómo vos En tan pocos metros Estamos hablando Acá es 50 metros cuadrados 50 metros Cómo vos podés Diferenciar En función De Los hobbies O las formas de vivir De los que vayan Ahí A usar esos 50 metros O sea Cómo hacés alternativas O sea Cuando vos tenés una caja Muy cerrada O 50 metros Ya se reduce Bueno Por eso están trabajando Estos grandes arquitectos En estas propuestas Alternativas De decoración interior Para ir adaptándolas Al gusto De los distintos Digamos Posibles clientes O usuarios Y el otro tema El otro tema Perdón Es el crédito Vos vas a pedir un crédito Para una casa prefericana Y nadie te lo va a dar Vos una casa tradicional Pedís un crédito hipotecario Y lo más probable Que del 100% Que se está construyendo A lo mejor Hasta un 80% Pueden dar En un crédito hipotecario Después Un 20% Pueden ser créditos personales Ahora En general La industria de construcción En estos últimos años Estuvo moviendo Por el crédito Que daban Las propias Empresas constructoras Desarrolladores En la confianza Que tenían al arquitecto Y la gente Digamos Invertía desde el pozo Bien En una prefabricación Eso ya No está Entonces Tenés que generar Unas normas Un certificado De actitud técnica Aprobado Por el Estado Para que También te permitan Digamos Construir En los distintos municipios Con ese sistema constructivo Deberá ser verificado Y aprobado Por el INTI Deberá ser Controlado Por la Dirección Nacional De Tecnología Como para poder Estar Viendo Que Tienen Suficiente calidad De diseño Y producción Y que Además son seguras O sea Esas serían Los pros Claro Los pros Los contras Pero los pros Que son muchos Vos estás Usando los No tenés Desperdicios Ya de materiales No tenés escombra No tenés nada O sea Se usa el material Exactamente En la proporción Y no hay desperdicios Segundo Los materiales Nunca van a estar Al estar Trabajando Bajo una farex Nunca van a estar A la exposición Del clima De la nieve Del viento De la lluvia Por lo tanto No se reduce Supongamos que Ponemos una casa Industrializada Cerca del río O del delta Ese tipo de casas ¿Va a aguantar Las condiciones Que afrontan En frente del río? Por supuesto Porque está pensado Pero además Las casas No es que se transportan Y se ponen Arriba del pasto Va a haber una platea De fundación En la cual Si es una platea Como si fuera Un gran contrapiso Una playa Donde ahí van a estar Las conexiones Previas Antes de transportar Tridimensionalmente Al módulo Y ahí estarán Y ahí estarán Las conexiones De agua Luz Gas Cloaca Por supuesto Bien Pau te interrumpí Disculpame Si no quería decir Un poco Lo que ya dijo Jorge Que en base Al diseño O el tema De cómo haces Ese es uno De los grandes desafíos De las viviendas Industrializadas Cómo haces Para que la casa En un espacio Tan reducido Como las viviendas Mínimas De 50 metros cuadrados Cómo se puedan Flexibilizar Y eso es un poco Los ejemplos Que estuvimos viendo A nivel mundial Que el diseño El tema del diseño Del autor Y la importancia Que es la flexibilidad De los espacios Ya se está incorporando En este tipo De construcción Y para que uno Puede elegir Una casa Como decir Una casa a la carta Elijo como de un catálogo En base a mis necesidades Como familia O si vivo sola Los espacios Entonces por eso Estos 5 prototipos Que se están desarrollando Y los están diseñando Estos estudios Es importante Porque van a ser Todos distintos Entonces uno va a tener Esa variedad Y la flexibilidad Para ver lo que mejor Se adapte Y de hecho En ejemplos mundiales Se pueden elegir Hasta las terminaciones De la casa Es decir que Con los nuevos métodos Y las nuevas tecnologías Que se desarrollan Se puede como customizar Como hacer más específica Que el diseño De cada casa Para que sea tu casa única Ahora la idea De los 50 metros cuadrados Es para una familia tipo O para Qué tipo de promedio Es los 50 metros Mira ¿Cuánta gente Está viviendo En una casa industrializada De 50 metros? 50 metros Pueden llegar a vivir Dos, tres Hasta cuatro personas O un matrimonio normal Con dos hijos Se lo tienen que rebuscar Mucho Bueno Un departamento De dos ambientes Perdóname Un departamento De dos ambientes Tiene 50, 48 metros cuadrados O 52 O 54 Hoy Hoy Sí, contando con otras zonas Bueno, perfecto Y digamos Y los monoambientes Por ahí pueden estar 35, 38, 40 metros Ahora En Londres Que son pioneros Han hecho La casa Y-Cube Que es Como 36 metros cuadrados Donde Es una solución Para En la rapidez De la construcción Para dar En el sur De Londres Vivienda A los obreros A los estudiantes O gente Y eso son Para alquilar Se hace un grupo De 36 viviendas En un centro Digamos En el sur Y hay un espacio verde Como si fuera Un gran jardín Y ellas alrededor Y ahí La gente planta Y pueden estar Los estudiantes universitarios Los obreros La gente que busca trabajo O sea Están dando solución A la vivienda De interés social A través de estas viviendas mínimas Prefabricadas La única manera De resolver El problema De la falta De vivienda Es a través De la industrialización A través De la prefabricación Racionalizada Digamos ¿Por qué? Porque se abaratan costos Se entregan muy rápidamente Y además Estas viviendas Pueden Estando bien construidas Y certificadas Digamos Por aptitud técnica Indudablemente Pueden estar Durando 50 60 años Nos tenemos que Dismitificar Porque siempre queremos El ladrillo Queremos el hormigón Bueno La gente Igual esto es de a poco Uno no puede hacer Un cambio de un momento Para otro Están buenos también Los cambios repentinos Pero si uno quiere estar Confiado en lo que va a ser Y más si es una inversión Y en una vivienda Es genial que Se barajen todas las posibilidades Los pros Los contras Los sectores Saber si municipalmente Puede llegar a tener Algún apoyo El día de mañana Un envión Bien Eso La municipalidad Está para controlar Estos 5 proyectos Ganadores Cuando se desarrollen Y se certifiquen Se generan Se va a generar La documentación Se va a generar Toda una legislación Especial Para que se pueda Construir Y habilitar Los planos Y poder habilitar La obra Indudablemente Si no nadie va a poder Pero indudablemente Esto es una iniciativa Por eso apoyamos A este empresario Destacado empresario Y es necesario Que muchos empresarios Confíen En que la solución En este siglo XXI De la falta de vivienda Es la industrialización Y con estos buenos proyectos Y además La industrialización No es solo producción Y producimos No Es diseño Más los sistemas De producción Y el control Que se va haciendo Bueno Prueba, error Prueba, error También No, no, no No va a haber error No, no, no A ver, error Las uniones Van a hacer No, no Indudablemente Que no Porque vos estás En una Es lo mismo Que los autos Que error No, no, no No va a haber error Está bueno que seas positivo Y que tengas Un tipo de mentalidad Me gusta Pero que el error Forma parte De lo que es Una posibilidad Sea mínima No, un 99,9 Van a salir Con control de calidad Porque se está trabajando No el aire libre Sino dentro de una cubierta Y después va a haber Dispositivos Y pruebas De lo que son Las cañerías De lo que son Internamente El funcionamiento Hermético A los selladores A todo lo que es Las uniones Indudablemente Que va a estar probada Y cuando salen Y se transportan Y se montan Es que ya pasó El control de calidad Por eso te digo Va a haber control de calidad Que en una obra Cuando estamos haciendo Al aire libre El control de calidad A veces No es tan exigente Exactamente Es un tema Que vamos a seguir Debatiendo y desarrollando Porque este es un prototipo Que se está preparando Para marzo Conocer los ganadores Y así uno también Puede ir resolviendo Diferentes dudas Como las que estamos planteando Y como las que ustedes Nos hacen llegar A través de Twitter Y todas las redes sociales Gracias arquitectos De la zona norte Por estar con nosotros Gracias a vos Por permitiéndonos explicarlo Los esperamos prontito Que la semana que viene Con gusto Como siempre Gracias Zona norte Aquí seguimos recibiendo Sus mensajitos 21 y 43 Te acompañamos en vivo Hasta las 22 Y tenés tiempo Para hacernos llegar Tu mensajito Como María de Martínez Que dice Quiero participar del sorteo Gracias Elena de Martínez También sorteo Me encanta el programa Chicos Sonia de San Fernando Hola chicos Recién llego de Córdoba Y necesito unos zapatos nuevos Bueno en principio Bienvenida a la City Esperamos hayan tenido Unas lindas vacaciones Y claro que si Hoy zapatos nuevos Llamanos porque Cuando volvemos del corte Hacemos el sorteo Para el voucher De calzados timbos Y tenés la posibilidad De que estén en tu casa Gracias Mirta de Bécar Quiero participar del sorteo Gracias por tanto Nos dice Mirta A vos por estar del otro lado Marta Do De San Martín Quiero participar de los sorteos Gracias Un beso grande Perla de Carapachay Yo quiero los zapatos Y también quiere denunciar Que en la calle Silveira Falta mucha iluminación Esto es en Carapachay Calle Silveira Cuando gustes Perla Nos podes poner El número de la altura Para ser un poco más específica Y que llegue la luz A tu barrio Aquí está Luis de Villa Ballester Sorteo Chicos Mía de Ballester También participar Por los sorteos Guau Cuanta gente hoy Marianela de Tigre Quiero participar de los sorteos Y que me manden un beso grande Vuela Marianela Para vos Otro gigante Bueno Después continúo Petru Porque no son interminables Hay variedad Variedad Siguen llegando allá Jan Frenamelo Que no llego Chicos Vamos a irnos Al último corte de M20 Quedate prendido Queda muchísimo más Y es más Si sos de esos Que se tientra la medianoche Que abre la heladera Y que piensa Que como Como la chiqui Pero enfrente de la heladera El próximo bloque Está dedicado para vos Ya volvemos